¿Cómo hacer un arreglo de guitarra con solo cuatro notas? Una segunda guitarra, por supuesto, ¿no? No cuatro acordes, cuatro notas Bueno, yo lo hice en el tema BAM BAM del primer disco de Congo Bongo y tocaba solamente esto La, Re Fa, Mi, Re La, Re Fa, Fa, Mi, Mi Un, dos, tres Vamos a verlo ahora con una base Vieron que todas las púas son para abajo Y ahora vamos a verlo con el tema real de Congo Bongo Que hay una introducción Esto no aparece en toda la canción sino que por momentos Y después de la introducción vamos a verlo con otra Sale la introducción Y cuando empieza a cantar Y cuando empieza a cantar Ahora Ahí está la frase Que se repite varias veces en el tema Si de gustosa sabe lo que tiene que hacer Seguidme y dadme el like ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Se huacha, se huacha, bam, bam Oh, oh, oh Se huacha, se huacha, bam, bam Oh, oh, oh No, no, se huacha, bam, bam Se huacha, se huacha, bam, bam Oh, oh, oh Recuerdo cuando fui a veranear Aquellas playas pesadas por el mar Fue donde conocí a mi María Luja Entonces mi cabeza me hizo pam, pam Te dije, chuga, vámonos a gozar Porque la arena calientita yo te quiero ver bailar Dos veces y la luna de parranda cerrada Estoy enamorado de se huacha, bam, bam Se huacha, se huacha, bam, bam Oh, oh, oh Se huacha, bam, bam Se huacha, se huacha, bam, bam Oh, oh, oh Se huacha, se huacha, bam, bam Oh, oh, oh ¡Gracias!